Un cuenco de cristal rebosante de agua Miro la clara noria al trasluz de su pureza Una carpa dorada alza de pronto el vuelo Abro la puerta franca a la calle desolada Se escuchan los murmullos de voces extraviadas Por caminos lejanos que ya nadie recorre Oculto a plena luz del día, muy liviano sobre la clara rama Quisiera eclipsarse tras la calma que lo delata Calla el mirlo suborgeo Cierro los ojos un instante Cuando los abro Yo ya no estoy ahí La senda es recta, suave, apacible, sutil Aunque ardua de caminar Sobre las aguas masas del lago nocturno Fluye el claro de luna Preciendo el río La montaña Y los guincos dorados Tras la densa niebla Hay un paisaje que no existe Allá en la lejanía Allá en la lejanía Quiebra una grieta el horizonte marino Ignoro si está a punto de llover O si es una fractura en el instante La esperanza Al acecho Se abre a un nuevo año Hay un ave de presa a punto de posarse Sobre el conjuro tácito De esta página en blanco Exhausto cae el día El grillo se espabila Los sirios Los sirios grillan Densa viene la noche Encendemos lámparas En su bienvenida Es ya de día Pero la luna luce aún Sobre el lienzo del cielo Sueño Quizá despierto